¡Suscríbete al canal! Es momento de sacar lo tóxica que llevo adentro Novia tóxica te asfixia, te complica Te quema con su fuego y el corazón te aniquila Novia tóxica si caes en sus redes nunca ya podrás salir No le lleves la contraria porque ella te hará sufrir Novia tóxica ¿Qué dijiste? Eh, que siento una emoción muy bella por dentro Ah, ¿y qué quieres hacer para celebrar que somos novios? Tomarnos una foto juntos ¿Solo eso? Sí, para que las pongas en todos los perfiles de tus redes sociales Y se enteren que somos novios Ok, entonces vamos a tomárnosla ¡Ey, la foto! Ya nos la tomamos Sí, pero no he visto que la subas O tal vez no he actualizado mis redes A ver, déjame ver No, no la has puesto, querido Es que quería primero darte un abrazo Primero sube la foto y después nos damos un abrazo Novia tóxica ¿Y qué me vas a regalar por estos 10 minutos que llevamos juntos? Pues no he preparado algo porque apenas llevamos 10 minutos O sea, no valoras el tiempo que estamos juntos Bien lo decía mi mamá Cuando te quieren conquistar son unos Y apenas les dices que sí y cambian Pues sí, pero apenas llevamos 10 minutos Ay, todavía me lo repites como si estuviera tonta y no entendiera lo que dices Ay, pero aparte, o sea, llevamos juntos todo el tiempo ¿Cómo quieres que te regale algo? Ah, ya no quiero pelear Pídeme perdón Perdóname Ay, lo dices sin sentir Perdóname Bueno, te perdono ¿Y qué querías hacer para celebrar nuestros 10 minutos? Mmm Mmm Ay, no sé Se crea todo Ya sé ¿Te invito a cenar? Bueno Novia tóxica Qué bonito está el lugar Gracias Sí, está padre Y como que la luz lo hace ver más romántico Buenas noches ¿Ya sabes lo que me va a ordenar? Aún no Tú elige ya que eres mi novio Pues los bonlings son los mejores de aquí de Mixed Grill Está bien Unos bonlings, por favor Espera ¿Por qué sabes que son los mejores de aquí? Lo que pasa es que lo vi en su página Así lo promocionan No te creo De seguro aquí has de haber traído a tus amiguitas O peor aún A tu ex ¿A cuál ex? Uy, perdón, don Juan Pues cuántas novias has tenido Te digo ¿Cuál ex? Porque tú eres la primera ¿Sabe qué? Cancélemme los bonlings Ajá Entonces, ¿en qué les traigo? Tráiganos lo que sea menos bonlings No quiero que mi novio ¡Mi novio! Se acuerde de alguna de sus ex comiendo bobles ¿Para qué gritas? Para que todos se enteren que eres mi novio ¿O qué? ¿Me quieres mantener en secreto? Vi que una de esas güeras de Allende se te quedó viendo cuando entramos Eh, pues, ¿les parece bien unas hamburguesas? Sí, está bien Unas hamburguesas Ay, gracias por consentirme en nuestra hora de aniversario Lo que quiero es que seas feliz Yo también Gracias por también querer mi felicidad No, que yo también quiero ser feliz Oye, se tardan mucho las hamburguesas Amorcito ¿Quién es esta vieja a la que le das tantos likes? Es mi abuela Sí, por eso dije vieja Oye, ¿y qué quieres hacer mañana? ¿Vamos al cine o por un lado? O sea, ¿tu plan es ponerme gorda para después dejarme y que nadie más se fije en mí? No, solo te quiero consentir, como me lo pediste ayer, que te hiciera feliz Ay, bueno, no te enojes, no quiero un novio tóxico, por favor No me enojo Y no quiero que pienses que quiero algo malo para ti Al contrario, quiero que seamos una buena pareja Pues, hablando de felicidad y pues ya que llevamos 20 horas 15 minutos de novios ¿No crees que podrías darme una prueba de amor? ¿Cómo que una prueba de amor? Tu contraseña de celular, eso sería algo muy bonito para mí Y aparte me demostrarías cuánto me quieres Pero yo creo que eso es que no confías en mí ¿Escondes algo o por qué se tono tan nervioso al hablar? No estoy nervioso, solo que creo que no es necesario darte mi contraseña ¿Puedes confiar en mí? Mmm, qué bonita frase eso de confiar en ti Pero para confiar en ti necesito tu contraseña Pues si quieres te la doy, pero en verdad no es necesario ¡Sí es necesario! ¡Dímela! 244622 ¿Por qué esos números? ¿Acaso son la cantidad de amiguitas que tienes? No, para nada Entonces, ¿por qué esos números? Es tu nombre en el teclado de celular Es mi contraseña desde que me gustas ¡Ay, qué lindo! Bueno, vamos a ver tu celular Soy muy feliz a tu lado ¿Te gustó tu cono? Sí, muchas gracias Este es mi sabor favorito Oye, mis papás me dijeron que eres una muy buena persona ¡Ay, tus papás son un amor! ¿A quién viste? ¿Cómo que a quién vi? Sí, viste a esa chava Hasta te brillaron los ojos ¿A cuál? O sea, en mi cara todavía la vuelves a ver Pero me dijiste que volteara ¿Sabes qué? Yo voy a mi casa ¡Ey! ¿Qué te pasa? Es mi camisa preferida Pues si quieres andar viendo, chavas Que sepan que no sabes ni comer un simple cono Porque es mi novio ¡Mi novio! Vamos a ver quién es la tal Mariana Que le da tantos me encanta a mi novio Uy, ¿por qué tantos likes? Y también le da a mi novio Ay, seguro me lo quiere quitar China, ¿quieres ir al cine? Oye, ¿tú sabes quién es una tal Mariana que conoce a mi novio? Sí, claro, la conozco desde que éramos niñas Qué mala amiga eres conmigo Sabes que le da muchos likes y me encanta a mi novio Y tú no me dices nada China, qué exagerada Exagerada yo O sea, ve este post Te quiero hermanito O sea, que he lanzado como para decirle Hermanito Exacto, Mariana es hermana de César ¿Y por qué no me dices? No me dejaste decirlo Te pones toda tóxica Claro que no soy tóxica Además, los hermanos no se hablan así Según tú, ¿cómo se hablan? Pues se insultan, se pelean O bueno, al menos yo así me llevo con mi hermano Sí, César y Mariana son muy unidos Ya deja de stalkear y acompáñame al cine Ay, está bien Oye, llévate tu pila para cargar mi teléfono Porque le dije a mi novio que me marcará cada 10 minutos Y me mandara a su ubicación Pues, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Pues me dijo que tenía partido de fútbol De hecho, aquí lo estoy siguiendo Mira cómo se está moviendo A lo mejor está bailando Se mueve así porque está jugando ¿Está jugando conmigo? Si lo sabías, ¿por qué no me dijiste antes? Suéltame, que está jugando tu novia a fútbol Por eso está moviendo Ay, tienes razón Bueno, como quiera, préstame tu pila Ay, China, eres una novia tóxica A ver si no te dejan ¿Por qué quieres que me deje? Te gusta, ¿verdad? De seguro te quieres quedar con él Estás mal, China Nada que ver Mejor ya vámonos Uy, perdón Bueno, ¿qué película vamos a ver? La de Mujercitas Novia tóxica Oye, ya vamos a cumplir una semana de novios Sí, la verdad que la paciencia lo puede todo Pero no es que te tenga paciencia Es amor lo que siento por ti Lo de la paciencia lo digo por mí O sea, he aguantado que tengas amiguitas Que puede que las soñes O sea, en verdad, valórame Claro que te valoro Y te quiero Yo también te quiero Y te tengo una sorpresa de aniversario Yo también te tengo un regalo Ay, no me digas tu regalo Quiero sorprenderme con la bolsa Gucci que me vas a dar ¿La qué? Ay, no te hagas Sabes que me encanta esa marca Pero bueno, yo te voy a decir tu regalo A ver, ¿qué es? Pues mira, te mandé a hacer una camiseta que dice propiedad de China Para que te la pongas todos los días Y todo el mundo se dé cuenta que eres mi novio Ay, ¿a poco no es romántico? Sí, muy romántico Bueno, entonces nos vemos mañana Se escuchó una voz de mujer, César Por eso me quieres colgar, ¿verdad? Creí que no la habías escuchado Es que es mi... Me la estás escondiendo Dime con quién estás y con quién me engañas No te engaño con nadie Es mi mamá Me dijo que fuera a comer Bueno, te perdono Nos hablamos en la noche Y no olvides mandarme a tu ubicación cada 10 minutos No lo olvido Yo también te quiero Bye, novio Bye Novia tóxica te asfixia, te complica Te quema con su fuego y el corazón te aniquila Novia tóxica si caes en sus redes nunca ya podrás salir No le lleves la contraria porque ella te hará sufrir Novia tóxica Hola Bepis, yo soy Michelle Y yo soy Sofía Y esperamos que les haya gustado el video Si les gustó, denle like Recuerden que pueden suscribirse al canal Y también recuerden que aquí abajo van a estar todos los productos que pueden comprar de nuestra tienda También síganos en nuestras redes sociales como Los Bepis En Instagram como los Bepis En Facebook como los Bepis En Youtube como los Bepis En Twitter como los Bepis En TikTok como los que un bajo Bepis Y en Likely como los Bepis oficiales Bye Todos somos Bepis Tus Disparex también son motivación Los Bepis Los Bepis Y en Facebook como los Bepis ¡Suscríbete al canal! Gracias.